Con el objetivo de regular el sistema logístico de dotación de productos medicinales e insumos al primer y segundo nivel de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por medio de alineamientos y procedimientos, fue presentada la norma técnica para la gestión de medicamentos y productos afines en direcciones de áreas de salud. El titular de la cartera, Luis Enrique Monterroso, indicó que se pretende establecer reglas de programación, adquisición, almacenamiento, distribución y uso racional de los materiales mencionados. Nosotros nos estamos encargando acá de hacer que sea más accesible en costo. Vamos a tener compras por comisca, como ya les había dicho, y las estamos empezando a trabajar hasta llegar a 38. Vamos a buscar un mecanismo para que en la ley de compras y contrataciones quede establecida una subasta inversa electrónica, que es un mecanismo que a nivel latinoamericano está demostrando éxito en Chile y Brasil. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.